Música Esta es la unidad multipropósito para emergencias viales del Ministerio de Transporte, una unidad la cual está destinada a cubrir cualquier tipo de eventualidad que suceda en las emergencias de las autopistas. Y imagínate que si la emergencia es médica, esta unidad puede atender y trasladar a más de cuatro lesionados, pero si la emergencia es por rescate vehicular, donde haya que estricar vehículos, al liberar personas atrapadas, vamos a tener las herramientas acá. Si es un derrame de combustible, vamos a tener material absorbente, material de seguridad vial, material para restablecimiento, si se cae un árbol, por ejemplo. Si sucede una emergencia con materiales peligrosos, hay que poner la unidad como puesto de comando de comunicaciones, también vamos a tener base de radio. Y bueno, nos encontramos en su transformación, para que con el autobús ambulancia y la unidad de saldo masivo de víctimas pueda, entre estas dos unidades, poder atender cualquier evento extraordinario que suceda. Con las ambulancias ordinarias y con las unidades motos podemos solventar cualquier emergencia. Con estas dos podemos abarcar mucho más allá. La experiencia ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque han venido otras instituciones a ver qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos para ello replicarlo, tanto en la misma ciudad como en otros estados. Pero también ha sido en los estritos de otros países. El Salvador nos contactaron por Instagram para saber cómo era la unidad y cómo la pudimos desarrollar. Y bueno, otros países, o amigos conocidos en otros países, han estado colocando esta semilla para que en Latinoamérica sigan saliendo hijos de estas unidades. Porque la unidad de saldo masivo de víctimas, la autobús ambulancia, es un proyecto basado en una tesis, una tesis universitaria en nuestra Panamédico Aridia en Escalona. Justamente en el proceso de investigación de la tesis empezamos a ver si había otro en toda nuestra historia en Venezuela y nos dimos cuenta que no. Entonces fuimos investigando más allá. Colombia tiene uno, Chile tiene uno, Perú ha tenido uno, Argentina ha tenido alguno. Y bueno, haciendo contacto a su ente de atención emergencia nos dijeron que no, que no tenían alguno. En Chile hay una unidad parecida, le dicen ambulancia bus o bus ambulancia, pero ellos solamente lo hacen como una clínica móvil. Llegan a un sitio, realizan atenciones médicas o odontológicas y no atienden emergencias, hacen el traslado, que es la función en realidad de una ambulancia, pues, atender en el sitio y durante el traslado. Entonces, bueno, de esa manera nos dimos cuenta que era el primero en Latinoamérica como tal y, bueno, existen otros a nivel de países desarrollados. Dubái tiene tres autobuses ambulancia y otros países. Y, bueno, existen otros en otros continentes donde, bueno, existen diferentes tipos de unidades especializadas en saldo masivo de víctimas. A ellos y a su experiencia pudimos tomar la nuestra, sabiendo que, bueno, nosotros tenemos una gran materia prima en cuanto a la atención de saldo masivo de víctimas, bueno, entonces hemos sabido experimentar y masificar esta experiencia. Seguimos inventando locuras o innovando, por lo menos actualmente hemos desarrollado una trimoto, una motocicleta de tres ruedas, para ahí desplazar material absorbente hacia los derrames de combustible. De esta manera evitamos que salga una unidad grande como la multipropósito o una unidad como la unidad de rescate, que es una unidad pico, para solamente controlar el derrame de combustible que hayan soltado algún tipo de vehículo. Entonces, sale una unidad moto, rápidamente llega el evento, puede transportar ciertos kilos de material absorbente, sea arena, sea otro tipo de material como, por ejemplo, madera, y en base a eso, con las palas y con todos los materiales, puedes darle prontitud a las emergencias. Tenemos una película basada en los hechos reales de nuestros paramédicos viales, la obra de oro, y bueno, estamos desarrollando diferentes tipos de ideas tecnológicas, como ejemplo, la plataforma de una aplicación móvil. Ahorita la estamos desarrollando con Telegram, que nos está funcionando muchísimo, muy bien. Tenemos más de 4.000 personas inscritas, y bueno, queremos darle bastante difusión para que las personas puedan reportar en tiempo real, y lo mejor aún, puedan saber si la ambulancia va en camino, por dónde viene, si llegaron o no llegaron. Eso otro país no lo tiene, y bueno, lo estamos desarrollando. Gracias.